bueno vamos a limpiar el cochinero que trae pegado se va a utilizar en este momento no tengo el compresor aquí no estoy en mi casa vamos a utilizar el blower este lo importante es que mucha gente no lo hace en primera desconectar la tarjeta aunque aquí va a estar muy difícil porque lo hacemos porque le vamos a echar aire esto va a dar vuelta y termina siendo aquí también hay que desconectarlo aquí hay que desconectarlo también esto termina siendo un generador eólico o sea que genera energía con el viento el viento es provocado lógicamente por esto y si da vuelta en chinga por aquí pueden salir hasta 120 voltios o 200 creo que le medí acá no tenemos la misma posibilidad lo que vamos a hacer es meterle el desarmador y así bloqueamos las aspas este no es de aspa trasera es un gabinetito slim y ahí bloqueamos lo que son las aspas y esta aspa ahorita la bloqueo yo con la mano aunque esté desconectada lo demás se desconecta porque si el aspa esta no está bien bloqueada me va va a entrar por la parte de aquí de los conectores o de acá y puedo quemar la tarjeta mucha gente no sabe le echa aire a lo pendejo y se friega en los computadores ah no 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 Acá hay otro abanico escondido Como ven le puse el dedo para que no diera vuelta Y evitar que produzca electricidad Capaz sin el vidrio no sale Pero ahí le puse el dedo El celular completamente cagado Antes y después Y después Y después Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.